Gracias por acompañarnos en un segmento más de ULATINA NEWS, soy Bernie Jiménez. La Universidad Latina busca el sello de acreditación para más de los programas que ofrece la institución. De esta manera, siete carreras ya han iniciado el proceso de autoevaluación, mientras que otras seis esperan iniciarlo el siguiente año. La Universidad Latina busca siempre mantener estándares altos de calidad en la educación, por lo cual, siete de sus carreras entraron en el proceso de autoevaluación para la acreditación y reacreditación ante el Sistema Nacional de la Educación Superior, SINAES. Entre estas carreras se encuentran el bachillerato y licenciatura en enfermería, la licenciatura en farmacia, el bachillerato en ciencias biológicas, la licenciatura en optometría y la reacreditación de la carrera de velaciones públicas. Para este año, el proyecto que tenemos es presentar los informes de autoevaluación, que es el primer paso que dan las escuelas hacia la acreditación. Y entonces nuestra propuesta es presentar el informe de autoevaluación en la segunda quincena de octubre, de la carrera en licenciatura en farmacia, la licenciatura en optometría y también el bachillerato en ciencias biológicas. Al recibir esta acreditación o reacreditación, los estudiantes se ven beneficiados en varios aspectos. Dentro de lo de la reacreditación nos piden una serie de estándares de calidad, entonces creemos que por supuesto se van a ver beneficiados todos nuestros estudiantes. Como parte de la reacreditación viene la innovación del plan de estudios, se están incluyendo temas por ejemplo como la comunicación digital, las redes sociales, el manejo de crisis y todos aquellos aspectos que ahora son de la última era, digamos, de la comunicación. Entonces creemos que va a ser muy provechoso para todos. La Universidad Latina ya tiene seis de sus carreras listas para iniciar el proceso de autoevaluación, para así recibir más acreditaciones ante el SINAES para el 2016. Aquí en ULATINA NEWS le mantendremos informados sobre novedades en el tema de acreditación. Hasta un próximo segmento se despide Bernie Jiménez. Gracias. 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 Gracias por ver el video.